No sé cómo vayan a reaccionar cada uno si el conflicto escala, pero lo importante es que el canciller, la figura principal de ese gobierno, ha dicho, y eso me imagino que vaya a ratificárselo al señor Biden en Washington, el señor Sol este dice Alemania no va a participar en ninguna escalada que implique la intervención militar o la guerra en Ucrania. Mientras yo esté en este cargo, dice él, no aceptaré que se mezcle Alemania en el tema de acercar más la OTAN a países del este. Es decir, paremos ya la locura de acercar más bases de la OTAN a Rusia. Y ese es el reclamo de Putin particularmente. O sea, él ha asumido la propuesta rusa. De hecho, no es cualquier gobierno el que hace esto. Es un gobierno que ha sido durante 50, 70, 73 años un aliado firme de Moscú desde el final, perdón, de Estados Unidos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, primero ocupada en su parte occidental y luego reunificada, ha sido una firme aliada de toda la política militar de la OTAN. Fue aliado de Rusia a la parte oriental cuando era Alemania comunista. Pero una vez que se reunifica Alemania en el año 89, 90, y bien, empiezan, son gobiernos demócratas cristianos, socialdemócratas y ahora este último, presidido por un liberal, este que propone una política de presidencia, de separación de Alemania de la Guerra Fría, de la tentación de recrear las benditas tensiones en Europa Oriental. El argumento de él es muy sencillo. No, no metamos más la OTAN en el oriente cercano a Rusia porque eso nos complica a todos. Y eso es visto como muy cercana a la posición del señor Putin, que es exactamente lo que dicen. Paren la escalada de acercar más bases de la OTAN a la frontera rusa. No olviden que los países nórdicos, perdón, de lo que eran de la antigua Unión Soviética, en particular Litonia, Estonia, etc., están en la OTAN. Y Rumania, que también era comunista y del sur allá de Europa, también ya fue incorporada a la OTAN. Que Bulgaria es de la OTAN y Hungría está allí como en veremos, ¿no? En veremos. No ha sido beligerante su entrada a la OTAN, pero es un hecho que también está pendiente. Secolovakia es de la OTAN, Grecia es de la OTAN. Y entonces Rusia ve que sencillamente si completan esto con incorporar a Ucrania, que está en el medio del bloque oriental y del bloque occidental, si meten a Ucrania, ya eso significaría que la misilería occidental podría estar a cinco minutos de Moscú, que es el reclamo del señor Putin, y no a media hora, como está ahora. Este es el tiempo de respuesta lo que quiere la diplomacia rusa. Esa es la manera, digamos, casi técnica de ver el problema. Ahora hay tensiones políticas de toda clase. ¿Por qué esta conducta de Alemania? Sencillamente porque Alemania ahora, ahora, lo va a actualizar en los próximos días, ya no quiere más gas licuado norteamericano, que es carísimo, y ya no quiere más petróleo del Medio Oriente, que son conflictivos y caros. Quiere el gas ruso directo por una tubería, el Nord Stream 1 y 2, dos grandes gas ductos que ligan directamente el norte ruso a Alemania. Y detrás de Alemania varios países, entre ellos Francia, Austria, etc., que se pegarían a esa tubería de gas ruso mucho más barato y que puede abastecer no solo Alemania, sino a toda Europa Oriental. La dependencia energética de Europa Oriental, de Europa Occidental, de Europa capitalista, es ahora una impresionante basa, una impresionante punto a favor de Putin, porque puede, no está chantajeándolo, pero está haciendo valer que es su socio confiable y Estados Unidos no quiere esa tubería, que pretendió no aceptarla, pretende ahora que no se inauguren, pretenden que le sigan comprando gas a ellos y no ese gas ruso. Y el tema delicado es que antes ese gas pasaba por Ucrania, pero Ucrania ponía toda clase de impuestos y de problemas y ahora sencillamente el nuevo gas ducto pasa por arriba, por el mar del norte y no acepta más chantaje de Ucrania. Todo ese tema es la energía, lo que se discute, la energía para toda Europa. Y ya veremos cómo, bueno, una vez más, el tema del petróleo o su sustituto, el gas, va a estar en el centro de la guerra, de los conflictos y de las presiones políticas. Ha sido un incendio permanente lo del Medio Oriente, lo del Cáucas o ahora, lo de la crisis de Kazajistán. Está también ligado a un problema de energía, puesto que Kazajistán es gran productor de gas también, y es el principal abastecedor de China. Allí se pretendió también una colisión de los intereses rusos y extranjeros, porque ahí hay grandes petroleras norteamericanas que operan en Kazajistán. Y entonces hubo una intervención directa de Rusia y de otros países del bloque ruso para poner orden en aquella crisis. Eso fue hace apenas un mes. Y ahora entonces, bueno, pasaron las crisis para Ucrania. Ya pasó lo de Kazajistán. Hay varias historias ligadas al sur ruso de Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, todo ese círculo de los tanquesos que son directamente afectados por la crisis del envío de petróleo de gas desde esa zona. Recuerden, en la Segunda Guerra Mundial, el intento de Hitler fue llegar ahí, a esos pozos del sur ruso, y lo pararon en Stalingrado. Dos años, dos años y medio duró aquella batalla, y allí fue, ¿cómo se llama?, se atascó el imperio alemán y perdió la guerra prácticamente desde la impresionante batalla, la colisión de Stalingrado. Entonces, este no es un tema nuevo. El Medio Oriente tiene 70 años de incendios permanentes sobre el tema de quién controla los pozos petroleros. Hubo la guerra por la ocupación de Cubüey por Hussein, la Segunda Guerra del Golfo, cuando quisieron sacar a Hussein. Hay los intereses de los, ¿cómo se llama?, de los Emiratos, Dubái y los otros, del Yarlado, contra Qatar. Hay entonces una pugna permanente, y hay el gran tema, la fricción de Irán contra Arabia Saudita, por el control del Golfo Persi. De manera que estamos hablando del tema de siempre. La energía es un factor fundamental para la economía y para la seguridad de los países. Si Alemania hoy desengancha de la alianza occidental para jugar centro, simpatizar con la posición rusa de que no se extienda más la OTAN hacia Oriente, pues no es parte del juego geopolítico que traerá mucha cola todavía. Como ven, yo no puedo, si no, llegar hasta donde uno se entera, pero por debajo hay muchas más cosas secretas y posicionamientos que son estratégicos. Lo que sí sé es que este entrépito de Maduro anda viendo a ver cómo se mete a grandes ligas, como si fuera... No, lo que hicieron fue comentar, comentar, creo que, no sé, una nota de prensa de Putin, que qué le parecería a Estados Unidos queriendo ellos meterse en Ucrania si Rusia quisiera montar una cohetería en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Un poco como ejemplo de que no te metas allá si no quieren que te hagan... Pero ese papel que le asignaron a Venezuela de ser un peón ruso es bien inelegante, por lo menos. Pero el... ¿Cómo se llama? El loco este de Maduro se sintió lagado, pues, con ser nosotros base de cohetería, digamos, de la potencia rusa. No, y ofreció militares y yo decía, ay, Dios mío de mi vida, por Dios. Bueno, no se preocupen venezolanos, amigos, todos, porque ese piazo loco no le para de volar a nadie. Entonces, este es un tema de una nota de prensa y punto. ¿Qué va a estar Rusia buscándose una guerra por traer una misilería? Además, no es solo Venezuela la que estaría envuelta. Está envuelta automáticamente Colombia, porque esos misiles a quienes afecta inmediatamente es a Colombia. Brasil mismo. Yo casi que ojalá fuera verdad esa vaina, para que vean a Maduro en medio de una crisis que no podría controlar. Y felizmente eso no pasa de ahí. Ok.